Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura Y tu mirada me juro que si te pierdo Habré perdido la más grande fortuna No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé nada de tu historia Ni de tu filosofía Hoy te escribo sin pensar Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Para enseñarte Para enseñarte a extrañarme Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No descansaré Solo quiero tenerte a mi lado Aquí a mi lado Ruego que mi voz te demuestre lo que te he esperado Lo que te he esperado Antes de estar junto a ti Por toda la vida Quiero aprender a quererte Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Quiero entenderte Para enseñarte a extrañarme Quiero enseñarte Voy a escribirte mi canción más honesta Darte una vida con más sumas que restas Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas No, no, no Si tú me dejas No habrá preguntas Solo respuestas Solo respuestas No habrá weniger